Se los anticipábamos antes de la pausa, un represor fue visto y fotografiado en Mar del Plata, ciudad donde vive, donde goza del arresto domiciliario, haciendo compras. La justicia lo autorizó argumentando de que no tenía quien le proveciera los alimentos, pero claro, generó una enorme indignación. Carlos Casuccio es el segundo jefe de inteligencia del Batallón 201 de Inteligencia, que operaba desde Campo de Mayo, está acusado en la causa contraofensiva montonera de 67 secuestros y a premios ilegales y dos asesinatos. Es un personaje nefasto. Está con arresto domiciliario, ¿lo cumple? No lo cumple, a ver, hace un año atrás un fotógrafo, Marcelo Núñez, lo fotografió en el supermercado en Mar del Plata y este año lo volvió a fotografiar y el Tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín, que llega a las causas de Campo de Mayo, le dio como una autorización excepcional, alegando de que su guardadora, que en este caso es su mujer, estaba con problemas de salud y tuvo que irse de la casa. Entonces él necesitaba comprar víveres. Otro caso que lo fotografié yo, el caso de Muñoz, una persona que fue intendente de Florencio Varela, en la época de la dictadura, y este señor llegó caminando de la mano de su esposa y al verme a mí, fotógrafo, que ya me vio hace un año sacarle fotos, me sacó la lengua, de la cual tengo la foto y salió publicada, me sacó la lengua que pasó al lado mío y me dijo, qué boludo que sos. Igual, lo que hablamos es de la impunidad que tienen, que siguen teniendo, que el Poder Judicial, a ver muchachos, pónganse las pilas. Los familiares no queremos otra cosa más que cumplan con lo que tienen que cumplir. Cárcel común, estos genocidas no pueden andar sueltos, ya no porque se puedan escapar o no, la sociedad los condenó, es otra cosa. Por respeto y la memoria de los 30.000 compañeros, esta gente tiene que estar en donde tiene que estar.